La primera lectura de hoy está tomada del capítulo 13 del Evangelio según San Lucas. Todo empieza con una pregunta que alguien le hace a Jesús. Señor, ¿serán pocos los que se salven? Es una pregunta que de inmediato nos cuestiona a nosotros. Aunque la pregunta fue hecha a Jesús, conviene que tomemos esa pregunta como un indicador muy precioso del tipo de predicación que ofrecía Jesucristo. Es evidente que Jesús es espejo de misericordia. Es evidente que Jesús es la expresión más pura de la compasión y de la bondad de Dios. Y entonces yo hago esta pregunta. ¿Qué había en la predicación de Cristo para que pudiera surgir esta cuestión? ¿Serán pocos los que se salven? Si Jesús estuviera ofreciendo un tipo de salvación, llamémosla barata. Si Jesús estuviera ofreciendo un tipo de salvación a imagen de un Dios bonachón, un Dios que no toma en serio en realidad nuestro comportamiento, un Dios al que no le importan nuestros pecados. Si ese fuera el Dios de Jesús, la pregunta de hoy no podría caber. Si el Dios que anuncia Jesucristo es un Dios que no toma cuidado, no le importa si nosotros pecamos o no pecamos, como vivimos, si nos casamos, si nos divorciamos, si comulgamos, si no comulgamos, si nos confesamos o no nos confesamos. Un Dios al que no le importa en realidad nuestro comportamiento es un Dios del cual no hay que hacer la pregunta que este hombre hizo. Este hombre preguntó, ¿serán pocos los que se salven? El solo hecho de que surja esa pregunta nos está diciendo algo, nos está diciendo que en la predicación de Cristo había una dimensión de exigencia. Una dimensión que indudablemente parecía lo suficientemente alta como para que este hombre diga, yo no sé si yo voy a alcanzar allá, yo no sé si haya mucha gente que llegue a lo que este profeta Jesús quiere que nosotros lleguemos. Es decir, el solo planteamiento de la pregunta ya nos está diciendo algo muy importante sobre la predicación de Cristo. Nos está diciendo que Cristo no predicaba un Dios bonachón y la religión de Cristo no era el buenismo. La religión de Cristo tenía una dimensión, tenía y tiene una dimensión de exigencia. Y si quedara alguna duda escucha la respuesta que da Cristo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha. O sea que a Jesús si le importa lo que yo viva, si le importa lo que yo haga y Él sabe que eso cuesta trabajo, si no, no diría esforzaos. Si Cristo dice esforzaos es porque, es porque se requiere un esfuerzo y no se requiere un esfuerzo para ir pendiente abajo rodando. No se requiere un esfuerzo para entrar a un jardín delicioso, no se requiere esfuerzo para traspasar una puerta anchísima. Se requiere esfuerzo para la puerta estrecha, se requiere esfuerzo para el camino empinado, se requiere esfuerzo para sobrellevar las espinas que seguramente uno va a encontrar. O sea que esta pregunta y esta respuesta nos están describiendo algo muy importante de la predicación del Señor y de su propia manera de ser. No, el cristianismo no es buenismo, no consiste simplemente en ser más o menos buena persona y al final, al final todo va a salir bien. Al final no importa mucho lo que tú hagas, ese no es el cristianismo. En el cristianismo sí importa lo que tú hagas, en el cristianismo sí importan las decisiones que tomes y es arduo, no te va a faltar Dios, pero es arduo. Y si tú no conoces el esfuerzo y si no te parece ardua la fe, es porque quizás no estás en la fe cristiana.